Y si me duermo, yo le doy con el jarabito Y si me duermo, yo le doy con el jarabito La real mermelada manito La real mermelada manito Jara, 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 jarabito Chocando la pierna, ya se le va enterito Estamos en el hotel y todo el mundo escucha los gritos La gente que está fuera nada más dice Jesucristo Y ese loco, ¿qué es lo que tiene? Yo tengo un arma y la uso pa' ser bienes Tú le preguntas de aquí pa' dónde va Y te dicen pa' el reputo, mujeres de barata Pa' esa popola, yo tengo el jarabe Yo la tengo a todas, a mí me dicen el arabe Se van en camillas, yo las dejo grabes Yo no hago bulto, pero la que sabe, sabe Uuuuh, jarabito, jarabito, jarabito La pongo en 4K y la calibro 100 y pico Para mi mami chula, la plata que necesito Dice que yo soy su tiger, su chuki favorito 69 pop, si ninguna la repito Rapamo' en Singapur y camin' en Puerto Rico Privatos de tequila y campari con el Tito La meto' la miel y de una se la aplico, fría, ya Ella se sorprende porque como yo le doy no le da a nadie Bumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumum Con ese culo, baby, que está de mi side Esta noche nomás tomo los dos rulays Bueno, te levanto, te lo juro por mi país, yeh, yeh, yeh Ponte maloca, cinta pa' boca, perco y boca, lo que te toca Ponte maloca, cinta pa' boca, perco y boca, lo que te toca Ya veo que me dormía, pero el jarabito me tomé Ella se alegra cuando lo huele Compraste to' la Gucci, pero yo se la quité Me pidió que la martille hasta que tumbe la pared Dime si yo tengo el jarabi Yo le enseño cosas que no saben En su puerta principal tengo la llave Cada vez que yo comienzo no le gusta que yo acabe Se salvaje de la nota porque no le gusta suave Y no es normal, conmigo se porta mal Me convierto en animal Adentro me la meto como un criminal Y la tengo brincando como en carnaval Y ya yo sé que como se lo hago, otro no se lo va a hacer Ella no se conforme y solo quiere amanecer Terminamos uno y quiere empezar otra vez Ponte que voy a romperte y pararte ya yo me dormé Sarabito, 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 Sar Dímelo Charo Para allá Para allá Vamos, chiquita Oh Oh Ya Ella ya no le motiva a salir Quedó traumada Todavía piensa en ese infierno Sus amigas las nos sacan A llevársela pa' la calle Pa' que se despeje y olvide De una relación tóxica cabezales La convencieron y se arregló pa' ir Y se va pa' la calle En busca de un jangueo Para allá Donde ponga música Ella juzga y bosteo Y se va pa' la calle En busca de un jangueo Ella no quiere amor Y está puesta pa'l perreo Pero ya 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 llegó depresiva Pero ponlo en busca de un jangueo Y ahora más que está de moda estar soltera Y se va pa' la calle en busca de un jangueo Donde ponga música y ajuca y botelleo Y se va pa' la calle en busca de un jangueo Ella no quiere amores y está puesta pa'l perreo Donde están las mujeres que no tienen marido Si es lo que quiere toma Báilame de frente y dime Con la mano arriba grita Así es que mi corillo grita Pues ahora tú mami dile Tú eres la que manda dile Yo hice esto pa' ti grita Donde están las mujeres soltera Le da hasta abajo al ritmo del bajo Lo que hablen de ella le importa un carajo No quieren saber de compromiso Y que se muere cada vez que daño le hizo Le da hasta abajo al ritmo del bajo Lo que hablen de ella le importa un carajo Está puesta pa' romper la carretera Y ahora más que está de moda estar soltera Y se va pa' la calle en busca de un jangueo Donde ponga música y ajuca y botelleo Y se va pa' la calle en busca de un jangueo Ella no quiere amor y está puesta pa'l perreo Para ya, ya Para ya, ya Para ya, ya Tú me dices y nos vamos Que nosotros esperamos Si los dos nos gustamos Y la mirada no lo puede negar Desde que te vi yo sabía Que tú iba a ser mea Y algo a mí me desea Que tú eras la baby que tanto quería Porque rápido hubo química Y te vi tan simpática Te miraba tan exótica Que rápido te jale pa' acá Y gozamos, bebimos, fumamos Bailamos todas las noches y en casa terminamos Todavía no sé cómo se llama Y tampoco sé cómo terminamos en mi cama Pero tuvimos química Y te vi tan simpática Te miraba tan exótica Que rápido te jale pa' acá Qué tú eres mi testigo Mi fantasía contigo Susurrando el oído Te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos Que nosotros esperamos Si los dos nos gustamos Y la mirada no lo puede negar Wow Todas las cosas que pasan Por mi mente En mi habitación Mujer Yo, 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 yo Andate Y el proceso de tu traje a subir Dame tus besos Que son hechos para mí Yo calentándote Tú calentándome Tú dices que tú eres brava Eso lo quiero ver Y el proceso de tu traje a subir Dame tus besos Que son hechos para mí Sigue bailándome Sigue tocándome Que te voy a dar duro contra la pared Cómo le puedo hacer Pa' convencerte Quiero hacerte a solas Quiero tenerte Qué tú harás si te digo Mi fantasía contigo Susurrando el oído Te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos Que nosotros esperamos Si los dos nos gustamos Y la mirada no lo puede negar Uhhh Rau Alejandra Farruko A importancia latente Ulpi Rome Ulpi Rome Dímelo Yahching From Miami Charo Bo 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 Duars Entertainment, Carla Sensei, Calvon Fiber Music My mama used to say, baby make me proud You've got such a pretty face, but such a dirty mouth But how come when I tell you, what's on my mind like men do I'm called crazy, crazy This is not a love song, this is not a sing-along But ladies, are you with me? I know that you're with me Add a little sugar, they say Be a little sweeter, they say Gotta give and take, but I say This time is my way, yeah, my way Be a little proper, they say Speak a little softer, they say Gotta be a late day, but I say This time is my way, yeah, my way This time is my way, yeah, my way This time is my way, yeah, my way All do me, you do you I don't need nobody's permission Walk back down, win or lose, oh yeah One and only limited edition, yeah This is not a love song, this is not a sing-along But ladies, are you with me? I know that you're with me Add a little sugar, they say Be a little sweeter, they say Gotta give and take, but I say This time is my way, my way Be a little proper, they say Speak a little softer, they say Gotta be a late day, but I say This time is my way, yeah, my way My way, yeah, my way This time is 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 my way, my way This time is my way, yeah, my way No hago coro con nadie Yo siempre estoy en la mía Me casé de los falsos De tanta traición y tanta porquería Yo no hago con nadie Si a la puta hipocresía Por eso tú me envidias Porque es irreal y me cuida el de arriba La autoridad Yo no corro con la de nadie Mucho menos camino con lo contrario Nací en un barrio donde están de moda las traiciones Yo sé que va a ser por beneficio Todo el que se asome yo trae en L Pero no de lealtad sino de lambones Soy el que la pone Me mantengo en la distancia Si saludo es por educación No coja la confianza me debío No es que estoy dolido Pero al peine le meto El mismo número es bala que de amigo en que confío Son míos y la hipocresía se la siento Tú sigues parado en 30 Yo me voy a mover a 300 Soy amante a la paz pero adicto al problema Ya que mi vida vale Logramos que tenga mi cadena eso da pena Tienen más que yo y aún así me envidian Me odian y se guillan Su demas me la maquillan Son hipócritas Pero lo más que a mí me quille Es que si son tan doble cara Al menos en dos macarillas Diga esto farro No hago coro con nadie Yo siempre estoy en la mía Me cansé de los falsos De tanta traición y tanta porquería Indica nino que lo hago No hago coro con nadie Yo siempre estoy en la mía Siempre andamos trucho cabrón De los falsos De tanta traición y tanta porquería Yo siempre hago el bien Sin mirarla a quien habla mierda Yo sé Por eso le picheo Aunque anden buscando roces Cierra la boca Huele acá a la cose Son como la Yeezy falsa Que ni Kanye las conoce Me crié con ética Con código egante En la calle que se buchi No tira a nadie pa'lante Dele engracia a Dios Que se me dio lo de cantante Ya que si no fuera así Dudo que usted deja antes La presión De viña verde a bayamón Y de hígado ni estómago Aquí lo hicimos a pulmón Sin cojones me tiene Los que de mí te hayan dicho Lo que pasa cabrón Es que a nadie le mamo el bicho Pero ya, ya No hago coro con nadie Yo siempre estoy en la mía Me cansé de los falsos De tanta traición y tanta porquería Yo no hago con nadie Si a la puta hipocresía Y por eso tengo envidia Porque soy real Y me cuida el de arriba Ajá, la autoridad Nino, Nino, Farruko Que lo va, Nino R.D. y P.R. pa'l mundo No de boca Los barrios y los caseríos activos Activos Y dice, yo, ey La 26 de enero Bendiciones Vayamos a la casa Nosotros nos criamos Y no de boca Lo representamos siempre Villaverley, San Carlos en la casa Ocean Music 3-7 Music John Neon Ghetto Chequina Realty Shadow Towers K4G From Miami Carbon Fiber Music El maldito sello Tapia el sicario Dímelo White Star La Remorse Farro No sé si fue el alcohol Lo que era el boroto Y vela como se menea Como aprieta Y pone toda suavidad Sanga, 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 sangúdete Sanga, sanga, sangúdete Sanga, sacúdete Sanga, sacúdete Van a la, sangúdete Ogres Sacúdete Su favor Mi nombre postpTI realised ¿Qué ha飛踀λο? No contamination Para hurt secretary Maneo Cuando se siefen Y muer lo 과 walls Perd тон que no pueda amar. Hay W40 pa' echarle esa nalga pa' que lubrique como hoy. Lo que quiero es que te suelte y un paso te invente con la cintura y con los pies. Espera ya, ya, me mata como me guay y como tú me rosas. Los tú lo manejas, lo haces como una diosa. Te daré un millón de ley pa' que te haga famosa. Espina el booty, pa' ti no vuelte con una losa. Estás bien dur y se te ve desde lejos. Tú lo meneaste y me dejaste perreo. Esta noche tú y yo fumando y me huevo. Y después en mi cama rico nos comemos. Sacúdelo, 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 sacúdelo. Quiero verte sudar. Manejalo, 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 manejalo hasta que no pueda amar. Un paso pa' adelante, un paso pa' atrás. Gostando esa mala vibra. Echarse pa' allá, vamos pa' la playa. Ponte el bikini de raya. Me tiene prendida en falla. Si se trata de ti, su cupido no falla. Me tiene loco, you know. Mami bailando con ese flow. Ahora lo que vaya a hacer es que me diga. Dilo bailando, baby, let's go. Con este sanga sangazo. Al ritmo de esta canción. Siempre roba mi atención. Cuando ella baila, baila. Sanga sangazo. Al ritmo de esta canción. Siempre roba mi atención. Cuando ella baila, baila. Sanga sangazo. Sanga sangazo. Sanga sacudete. Sanga sangazo. Sanga sangazo. Sanga sacudete. Sanga sangozete. Hey, that's something you imagine. And I want to take your body away. And if you see what I see And we'll wake up and we'll do it again Baby, yo la vida ahorita Baby, girl, you keep eating ginger Drink all the drinks and the hookah Party with Davina Faruco Sacúdelo, 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 sacúdelo Quiero verte sogar Manejalo, 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 manejalo Baby, yo, Aubrey Dímelo, Aubrey España, África y tanto rico Shadow Towers, White Star Abraham, Mateo, Davido, Mamá, África Están casados, eh, eh Yeah, yeah DJ, Julio y Romo en los platos Faru, sí, sí Shadow, súbeme el mic Yeah Pero yeah, 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 yeah Esto se hizo pa' que doblen la rodilla Pa' que le de hasta abajo y se paren de la silla Dobla hasta y baja que tú no comes barilla Igual que Ginda le rompe hacer sentadillas Es la música más movida que eléctrica y magnética Que hace que la baby suda y se ponga analética Este desmo voy a hacer que le den hasta abajo Pulpa se te fue la mano aquí con el bar Si me le pego ella me pide Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Si me le pego ella me pide más Pero fíjate, vamos a guayarla Pome la nalga pa' arriba y la mano en la pared Pome la nalga pa' arriba y ve, 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 ve la mano en la pared Pome la nalga pa' arriba y la mano en la pared Esta pa' ponerle hasta volumen en el bote Pa' prender la playa y pa' que el bajo duro azote Mujeres sueltes se muevan ese culote Que se va a llevar el premio la primera que se empele Cuéntame ese culo en pa' enfriar mi radiador, que la vaina está jatita haciendo como calor. Con este perreo sucio aquí sí que me fui a vapor, con esta quiero que guallen como chamaquitos de pronga. Pome la nalga pa' arriba, la mano a la pared. Pome la nalga pa' arriba, la mano a la pared. Esto se hizo pa' que doblen la rodilla, pa' que le de hasta abajo y se paren de la silla. Doblaste y bajas que tú no comes varilla, que esto es igual que Ginda le rompe hacer sentadillas. La música más movida que eléctrica y magnética, que hace que la baby suda y se ponga analética. Este de modo hace que le den hasta abajo, pulpa se te fue la mano aquí con el bajo. Si me le pego ella me pide, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Si me le pego ella me pide más. Vamos a Wanya. Con va la nalga pa' arriba, la IFE, 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 LA amor a la pared. Con va la nalga pa' arriba, la IFE, 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 LA Look en la pared. La mano a la pared. Ponte en cuatro que ahí yo te mato, cinco jones me tiene tu gato, nada serio pa' pasarle rato, estamos bajo la efecto del arregla. Después de esta nota, te va a dar Alzheimer. Conectate fundo, la planta y lo trae. Vele, este pato batea como Saiyan Street Fighter. Vámonos en la lenta, Rome, cámbiale el timing. Bájate el pantalón, súbete a la menita. Quiero ver tu G-string o tu bikini tra. Y la que tenga panty vieja que lo tira, vuelte tra. Mientras nosotros los maleantes nos fumamos, vele. Pome la nalga pa' arriba, la, 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 la mano en la pared. Pome la nalga pa' arriba, la, 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 la mano en la pared. Pero ya, ya, ya. Fart. Gängeli. Tírate pa'l agua, mojate. Tú me dices, Urba. Yo fui improvisando ahí. Nos metemos pa' la cabina y nos la dejamos así. Charo. Towers. DJ Urba, DJ Rome. Dímalo from Miami. Gírate pa'l agua, mojate. Los Evo. Jedis. Convo Fobby Music. Convo Fobby Music. Ya. Yo acá está. Lirico en la casa. Lirico en la casa. Si me duermo, yo le doy con el jarabito. Con qué? Y si me duermo, yo le doy con el jarabito. La Realsayed. La Real caring Pelitos. Jalabitos. Jalabitos. I philanthrop. Jalabitos. jalabitos. Jarabzos. Zarabitos. Jalabitos. 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 graditos. Jarabitos. Karabitos. Y ese loco, ¿qué es lo que tiene? Yo tengo un alma y la uso pa' ser bienes. Tú le preguntas de aquí pa' dónde va y te dicen pa' el repuesto en mujeres de barata. Bajo esa copola, yo tengo el jarabe. Yo la tengo a todas, a mí me dicen el arabe. Se van en camillas, yo las dejo grave. No hago bultos, pero la que sabe, sabe. Jarabito, jarabito, jarabito. La pongo en cuatro K y la calibro 100 y pico. Tú eres mi mami chula, la planta que necesito. Dice que yo soy su tiger, su chuki favorito. 69 posts y ninguna la repito. Rapamos en Singapur y también en Puerto Rico. Echo de tequila, transfer y con el Tito. Dame toda la miel y de una se la aplico. Ella se sorprende, porque como yo le doy no le da a nadie. Ella se sorprende, porque como yo le doy no le da a nadie. Jamás. Jurando. Jarabito, 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 jarabito. El jarabito me pone duro como roca Tengo una láshica que me daña y me provoca En la cama te voy a hacer llave como un judoka Ay, 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 tómale el damai Con ese culo, baby, que estás de mi side Esta noche no matemos los terrulais Pues no te levantas, te lo juro por mi país Pónteme loca, cinta pa' boca, perco y boca Lo que te toca, pónteme loca, cinta pa' boca Perco y boca, lo que te toca Tengo que más dormida, pero el jarabito me tomé Y ya se alegra cuando lo huele Le compraste toda la Gucci, pero yo se la quité Me pidió que la martille hasta que tumbe la pared Pero si yo tengo el jarabito, yo le enseño cosas que no sabe En su puerta principal tengo la llave Para ver que yo comience, no le gusta que yo acabe Si salvaje le da nota porque no le gusta suave Y no es normal, conmigo se porta mal Me convierto en animal Adentro me elemento como un criminal Y la tengo brincando como en carnaval Y ya yo sé que como se lo hago, otro no se lo va a hacer Ella no se conforme y solo quiere amanecer Terminamos uno y quiere empezar otra vez Ponte que voy a romperte Y pa' darte ya yo me tomé Sarabito, 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 Sar Una vez más. Otro paloma. From Miami, yeah, yeah, yeah. Y me lo echaron. Ya, ya, ya. Vamos así que. Fu. Fu. This is the remix. Respiro perfume andamos de suerte. La Champions League. Mujeres entrando de dos en dos. This is the remix. Si vienen pa'ca es porque ellas quieren. En Chocorriones. La noche está buena, países de misión. Otro gallante. Y suena el den-bom. Dale mano a la pared. Guayame, tú sabes cómo ves. Suena el den-bom. Dale mano a la pared. Pero perreame sin pesca ahí, bebé. Y yo le digo la modelo. Como camina y se juega con su pelo. Y lo bien que le sale, todo lo que ella hace. La foto que siempre postea en las redes. Como la planifica y le pone un mensaje. Sabe que está bien buena y resalta los detalles. Pa' por la noche se pone su mejor traje. Cortito pa' enseñar la tina y el nalgaje. Y antes que esto se acabe ya quiere que le encaje. Dos, 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 dos chocos de whisky, dos tequila. Se pone atrevida, me desafía. Agarra el juguete con cara y satira. Quiere que la deje como media vida. Ya me hizo efecto el alcohol. Me la llevo a un lugar escondido. Nos quedamos hasta que sale el sol. Y sin los pa' juntos amanecimos. Bien guillao de gato, el bien guillao de gay. Bien guillao de gato, el guillao de variante. Como estoy secando con la baby que en la nave navegando. Es que el de bichote están hasta abajo perreando. Hay una que la veo que se está soltando. Todo se rebotando, sigo cantando, gozando, peleando. Con la foto es que ando, con la estamos bajando. Todas las generaciones van a estar torriendo. Y suena el tambor, dale manos en la pared. Duro que tú sabes cómo es. Y suena el tambor, dale manos en la pared. Duro que tú sabes cómo es. Si tuviera el break de pedir un deseo, yo te pido. Mami, yo quiero contigo. Es la reina de la discoteca y yo la quiero en mi castillo. Está en busca de castigo, yeah. Llegué solo, llegué en corrillo. Se le nota el brillo ante ninguna mujer. Yo me la arrodillo, pero te voy a poner. Agarrarte los tobillos y los taladros de los míos. Mami, no tiran tornillos. Bala, 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 bala. Bala discoteca y se queda con ella. Juego en la botella. Dile que tú andas con la super estrella. Y yo la vi. Dije, quiero con aquella. Y mira, si me envolví, ¿qué dije? Pide lo que quieras. La del whisky de etiquetas azules. Ella la sube. Esto se hizo pa' que sude después de que te maquille y te perfume. Y si se vuelve lo que ella regresa en Uber. Casi siempre ella tiene la nota por la nube. Mami, dile que no tiene señal. Yo te quiero enseñar. Si no pillan, créeme que yo me la voy en genial. Si te mueves como es, mi amor, yo te voy a premiar. Y oye. Oye, bebé. Bailando mata. Pone reggaeton y se desata. Ella perreando mientras su amiga la retrata. Viaja el mundo más que una azafata. Se va pa' la playa el domingo y la rescata el pirata. Pone entre G y quiere que le dé. Ella le mete al boca como si fuera café. Baby, tú me dices que a tu casa llegaré. Si tú quieres, rápido te comeré. Es que tú sabes que estás buscando que yo te presione. Que nos pasemos la noche guayando pantalones. Muchas envidiosas, pero son imitaciones. Nos vamos pa' lo oscuro sin interrupciones. Y suena el tambor, dale mano a la pared. Rállame, tú sabes cómo es. Y suena el tambor, dale mano a la pared. Pero perréame sin pesca y bebé. Oye, ya empiezo. Tírala. 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 Y otra vuelta. Voy perreando, estoy perreando. La nota sube elevando. Pajo estoy perreando, tengo perreando. La que revula sigo dando. Vende la asetiva. La que me activa. Tú eres candela viva. No te me cohiba. Ese burro es cameliva. Bailando te sientes viva. Ese outfit me motiva. El mundo la mano arriba. Sube la nota que explote. Mueve ese culo casote. Que siga guayando y rebote. Mi fila me la hago culpote. Sube la nota que explote. Mueve ese culo casote. Que siga guayando y rebote. Mi fila me la hago culpote. Estoy perreando. Voy perreando. La nota sube elevando. Voy perreando. Estoy perreando. Y nos vamos en el Lambo. No puede ser casualidad. Que la disco te vea bailando. Comienza a mirar. Con tanta sensualidad. Y la liga sigue matando. Mua. 친 você pe off. Mua Wai. que se quemen los blones, en la calle a suelta hoy van agua y almohones, de Rimi lo vas a escuchar en todos los musicones. Arriba la mano orden de cateo, baby se tiraron y no son los feos, la que no perre le baja mordeo, y si me monta en este Rimi es pa' partir de nuevo. Ponte la mano en la cabeza, doblate y ponte en caudridate un buche de cerveza, a lo mejor la cubana de oro ya sabe que pesa, que no uso prenda embuste y ahora es que también le empieza a presionar el dembom pa' que se alborote, no le gustan los trillis ya le gustan los bichotes, quiere que la ponga en pose, en la guaya y en la sote y quiere impresionarme pa' que la lleve pa'l bote y suena el dembom, dale manos en la pared, juro que tu sabes como es, suena el dembom, dale manos a la pared, pero perreame sin pesca y bebe. gaucea y apieto, a mi amo en la Feynman 6. ¿Qué pasa si te digo Que yo no te he olvidado Que no aprendí a vivir sin ti? ¿Qué pasa si esta noche Jugamos al pasado Para curar la cicatriz? ¿Qué no daría por besar tu cuello? ¿Qué no daría por oler tu pelo Mientras te me duermes en el pecho? Daría todo por volver el tiempo Es así Si ya no tengo tus besos Ya me puedo morir Si tú te alejas de mí Ya no quiero vivir Si desde lejos se nota Que ya no eres feliz Yo dejo todo por ti Si me dices que sí ¿Qué pasa si tú eres feliz sin ti? Si me dices que sí Si me engañas tú no eres feliz sin ti Si me dices que sí Tu boca se acuerda de mí Si la toco mi mente no olvida Y mi cuerpo tampoco Tú me enseñaste a amarte Pero nunca olvidarte Dime qué voy a hacer Para que tú te quedes aquí Si no eres tú no es nadie Si yo no tengo tus besos Yo me puedo morir Si tú te alejas de mí Ya no quiero vivir sin ti Ya no quiero vivir sin ti Si desde lejos se nota Que ya no eres feliz Yo dejo todo por ti Si me dices que sí Si me engañas tú no eres feliz sin ti Y dime que no Y dime que no Lánzame un C camuflajeado Clávame una duda Y me quedaré a tu lado Que no daría por oler tu pelo Mientras que me duermes en el pecho Daría todo por volver el tiempo Y es así Si yo no tengo tus besos Yo me puedo morir Si tú te alejas de mí Ya no quiero vivir Si desde lejos se nota Que ya no eres feliz Yo dejo todo por ti Si me dices que sí A que me engañas tú no eres feliz Si me dices que sí Que no daría por besar tu cuello Que no daría por oler tu pelo Mientras que me duermes en el pecho Daría todo por volver el tiempo Dicen que soy un delincuente Morir la gente es lo que habla Por mí que hablen que comenten Porque a nadie le debo nada Gracias a Dios le doy porque él me trajo a ataque No me dejo solo y me di cuenta Quien está pa' ver Dicen que soy un delincuente Morir la gente es lo que habla Por mí que hablen que comenten Porque a nadie le debo nada Gracias a Dios le doy porque él me trajo a ataque No me dejo solo y me di cuenta Quien está pa' ver Morir la gente es lo que es cherejo Corí dinero y me bajaron el teo Ya no era el rey del trapeo Ahora soy un diablo y la prensa me quiere ver preso Y hablan mierda de mí pero no hablan del congreso Dicen que soy un delincuente El rifle siempre en mi casa Tantos cabrones que me odian Y que siempre me amenazan Y no me voy a dejar matar Y voy a ver a mí yo crecer Y también me necesita mi mujer Mi mami no para de llorar Sé que fallé Porque era su ángel y me convertí en Lucifer Me cancelaron el choreo y en la prisión me quedan mal Y me buscaron por mi letra y me metieron el pie Pero 50 millones y la mundial ya coroné Y que me van a hacer Estoy borracho de poder Dicen que en este se cree Y huaputa soy Anuel Dicen que soy un delincuente Morir la gente es lo que habla Por mi que hable que comente Porque a nadie le debo nada Gracias a Dios le doy porque él me trajo ataque No me dejo solo y me di cuenta Quien está pa' ver Llega un charter privado a la pista de aterrizaje Desembarque individuo Conocido personaje Un can del TSA Se siente mal que el equipaje Y oficiales de aduana preguntan que cuánto en efectivo traje Disculpe oficial no recuerdo cantidad exacta Vengo cansado del viaje un más rato no me hace falta Si hay más de lo debido pues cerré por ti sin forma Tiene mal el papel disculpa no leí la norma No hay nada que esconder yo ando totalmente legal Jefe yo soy cantante yo vengo de trabajar Confíquenlo si quieren con él se pueden quedarle Pero no venga a restarme porque se quiere empautarla Se lucraron juraron de mí me hablaron Y yo callao me quedé Difamaron mutaron hasta me trancaron Pero allá arriba hay un güey Que todo lo veo A nombre al padre al hijo No están de meterme el pie Pero no van a joder Y aunque digan que soy Un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con lo mío activao Ustedes todos me lo han daao Dicen que soy un delincuente Morir la gente es lo que habla Por mí que hablen que comenten Porque a nadie le debo nada Gracias a Dios le doy porque él me trajo ataque No me dejo solo y me di cuenta Quien está pa' ver Dicen que soy un delincuente Morir la gente es lo que habla Por mí que hablen que comenten Porque a nadie le debo nada Gracias a Dios le doy porque él me trajo ataque No me dejo solo y me di cuenta Quien está pa' ver Una vez alguien dijo que la clave del éxito es la calma Y que vendría sin aviso, sin bandera y sin alarma Que no me desespere M Dijo algo del ojo por ojo Y del que ayer muere Pero sabe cuántos inocentes mataron Que nunca dispararon Y cuántos hemos hecho más de lo que escribo Y seguimos vivos Y es que los refranes generalistas Son para soldados Que no nacieron para ser generales En fin, si intentamos no ser otros más Todo se define en resistir En soportar sin medir Cambiando tantas cosas que a veces sientes que dejas de existir Fracaso no, rendirse no, matarlos no, vengarlos no, odiarlos no Yo sé que existe un Dios, pero y si no No es lo mismo dudar que no creer Por eso no permito que nadie subestime mi fe Tengo muertos que dieron más problemas estando vivo Pero tengo vivos sueltos que darían más problemas estando muertos Y eso es sin hablar de sus amigos Que saben ustedes de brincarles los sueños por las regresiones De levantarse a contar las cabrones tías de tu sentencia Para volver a aplastar estos cabrones Jamás entenderán de lo que hablo Pero si sigo vivo es porque Dios ha luchado por mi vida Mucho más de lo que ha luchado el diablo Amén Friquendo Caponi Friquendo 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 Real hasta la muerte oíste cabrón Brrrr Braime Farru Braime Easy Braime Cel Real hasta la muerte oíste bebé Los intocables En la prisión y en la calle oíste cabrón Brrrr Ah El único que me puede buscar es Dios Aunque un ejército campe contra mí no temer a mi corazón Y aunque contra mí se levante y re estaré confiado Brrrr Amén Ah El sistema de nosotros no nos corrompe papi nosotros nunca vamos a chotearle Jejeje Real hasta la muerte cabrón Música Música Todo se queda en la cama, al amor yo le huyo De mí no te enamoras, ya no creo enamorar Sé que me perdí después de comerte Y ahora picheo pa' volver a verte Ya no te enamoras, cambié flores por condones Yo sé que me perdí después de comerte Y ahora picheo pa' volver a verte Yo te lo perdí a ti la primera vez Que tú eras de vez en cuando y de cuando en vez Que no era pa' que te fueras el sentimiento Pero te molviste mala, tú ya lo siento Tú sabes que soy un pitcher, que estoy por ahí a switch No digas que algo te hice Sí, yo sé que tú estás loca porque de nuevo te pise Niño, no estoy pa' relaciones, ni pa' darle explicaciones Menos pa' que me controles, no soy el marido tuyo Yo soy el que te lo pone Te dije que era un polvo Pa' el amor estoy sordo Una vez lo intenté Pero eso del amor no lo soporto No lo niego, me gusta comerte En todas las posiciones ponerte Y aunque fue un placer conocerte Chinga mojilla, no quiero verte Tú no eres mía Yo tampoco soy tuyo Todo se queda en la cama El amor yo le huyo Y tú no eres mía Yo tampoco soy tuyo Todo se queda en la cama El amor yo le huyo En mí no te enamores Yo no creo en enamores Sé que me perdí después de comerte Que ahora picheo pa' volver a verte Si no te enamores Cambié flores por condones Yo sé que me perdí después de comerte Ahora picheo pa' volver a verte De mí no te enamores Pa' carajo en las flores No creo en nada de eso Ni en el mundo de colores Mala mía lo siento Yo tengo mis razones Te ilusionaste pero a mí sí cojones Que yo no piense en ti No te emociones Ni en la cupido que yo estoy de vacaciones Tú sigas detrás de mí No te voy a mentir Ya es muy difícil Que me vuelve a enamorar Si yo quiero engañarme Pero no me voy a dejar Lo veo muy difícil Que me vuelve a enamorar Juro que si me lo encuentro Lo voy a secuestrar Me conociste en la calle Ahora no quieres que cambie Mi corazón está negro Y puede que un día de esto te falle Llámame cuando estés sola Cuando quieras que te guayes Pero no, no me hables de amor Que no creo en nadie No, no, no soy pa' ti Yo no te quiero herir Podemos vernos un par de veces Y no más de ahí Pero no soy pa' ti Yo no te quiero herir Mala mía si con mis caricias te confundes Mele, mele Baby mala mía por ficharte Yo sé que te envolviste si te trate aparte Juro de verdad yo no iba a amarte Solamente fue la lucha para poder darte Mami yo te fui sincero Ya no te quiero Esto es pasajero Solamente estoy puesto pa'l dinero Ya no me enamoro Yo soy un cuero A mí me fallaron una ballera Por eso sufre otra Yeah Yo solo quiero una noche loca Con mujeres que se lo colocan Cero amor estoy en mi nota A mí no te enamores Yo no creo en amores Yo sé que me perdí después de comerte Y ahora picheo pa' volver a verte Y ahora picheo pa' volver a verte Ya no me enamoré N press Uuuh Ayuele, ayuele Mami real nota From Miami Shadow Towers Que lo que Carbon fábil miemblo Mami yo sin Mami yo sin Mami yo sin Mami yo sin Buenas tardes, doña va como le va Que en un minuto que me pueda regalar Hay algo de lo que yo le quisiera hablar Y espero que me pueda escuchar Usted sabe que su hija es la menor Desde hace tiempo lleva una relación ¿Cómo le explico sin que me lo tome a amar? Con la noticia que le tengo que dar Señora, lo que tengo que decirle es Que va a ser abuela De un excelente papá y su criatura Nada le faltará Que va a ser abuela De un excelente papá y su criatura Nada le faltará Daís You're a ring, oh baby Can you feel me? It's your baby mommy Señora Tiene todo el derecho de molestarse Oh, conmigo Sé que soy muy joven Yo no cometo errores Pero esto a cualquiera le puede pasar Hoy se lo prometo Le doy mi palabra Que no la fallaré Yo me haré cargo de su hija y del niño Que no le falte nada Lo criaré con mucho amor y respeto Para que sea algún hombre Hecho y derecho Y ya Calme esa señora No me armo un pleito Y ya Recuerde que al fin y al cabo Es un nieto Que va a ser abuela De un excelente papá y su criatura Nada le faltará Que va a ser abuela De un excelente papá y su criatura Nada le faltará Que va a ser abuela De un excelente papá y su criatura Nada le faltará Que va a ser abuela De un excelente papá y su criatura Nada le faltará Quédate Cuál es la prisa bebé Si la estamos pasando bien Pichearle a apagar el cel Si te la estás montando Por fe y están llamando Y tú y yo bailando Bebiendo y quemando Deja que la cosa fluya Párate en la tuya Dile que no eres suya Que ahora eres mía Regálame otra noche más Con un par de copas Y es que extraño ver Como tú te tocas Otra noche más Con un par de tragos Lo que quieras de mí Yo te lo hago Otra noche más Otra noche más Otra noche más Tengo que a darnos unos timidales Báilame Apiétame Por el cuello Te besaré Perrilla Me te estrujaré Por las manos En la pared Vamos a comernos Mami chula Como que ya ves Lo que pueda pasar Mañana nadie lo sabe Deja que la cosa fluya Párate en la tuya Dile que no eres suya Que ahora eres mía No te dejaré ir No te dejaré ir Te quiero toda pa' mí Sígueme peleando, baby Regálame otra noche más Con un par de copas Es que extraño ver Como tú te tocas Otra noche más Con un par de tragos Lo que quieras de mí Yo te lo hago Yo te lo hago Otra noche más Otra noche más Toda la culpa es el alcohol Pero bajo el efecto Lo hiciste mejor No hay necesidad De involucrar el amor Lo hicimos tan rico Que extraño tu calor Y el oro si no vuelve Dime quién carajo En la cama te resuelve Cuando te emborracha Tú solita te envuelve Suéltate y no lo pienses Hola, no hay necesidad de la cama Hola, te vi caminando en la oscura sola Después de par de tragos olvídate la hora Aquí nadie se enamora Pero si no vuelve Dime quién carajo en la cama te resuelve Cuando te emborracha tú solita te envuelve Tú solita te envuelve Regálame Regálame Otra noche más Con un par de copas Es que extraño ver Como tú te tocas Otra noche más Con un par de tragos Lo que quieras de mí Yo te lo hago Yo te lo hago Otra noche más Otra noche más Ystar Shadow Towers Carbon Fiber Music La Ramos Nel Flow Yo Faruq Visionaries ¿Cómo te puedo complacer? Dime Te ofrezco algo de beber Quizás no te haya dicho esto antes Pero es que yo no me atrevo a preguntarte ¿Cómo quisiera yo beber contigo? Y que te olvidemos que somos amigos Por el rato Yo chillé Yo chillé Vamos a pasarla bien Yo chillé Yo chillé Rock and music Lentamente No sube la nota Velas encendidas Vos te echan pa' dos copas No hay quien se resista a tu rico lol Yo quiero ver más allá de tu ropa interior Entonces báilame lento Que yo quiero sentir tu cuerpo Ya que es el que está yo te tengo Ven aprovechemos el momento Báilame Báilame Como sola con los sabios Es el bebé Lúcete Y así mismo fue conmigo Yo lo soñé She's so sick And I can tell by the look in her eyes that she wants me So we drink till we drunk now she calling me papi She's so sick No me importa lo que vaya a pasar Mame 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 Excuse me senorita I wanna explain una cosita Dime porque tú eres tan bonita You're sweeter than the melodies that's playing through my speakers Tonight I'll be the student baby you can be my teacher ¿Qué tienes tú que me gusta a mí? Tú me haces sentir bien chile baby Tú me tienes sumergido en un trance Solo te pido un chance Un ratito contigo Entonces báilame lento Que yo quiero sentir tu cuerpo Ya que es el que está yo te tengo Ven aprovechemos el momento Báilame Como sola con los sabios Es el bebé Lúcete Y así mismo fue conmigo Yo lo soñé She's so sick She's so sick Vamos a pasarla bien She's so sick She's so sick Báilame Farro Mafiowa Báilame Kamani Maestro Marley Lúcete Shadows Torres Jamaica Lúcete VR We run The industry Visionary Hey Farro Bailame Farro Bailame Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Siempre van a hablar, pero no importa, la gente siempre va a hablar mal. Yo no sé, siempre yo he sido así, por nadie yo voy a cambiar, mi manera de pensar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.